hola queridas amigas espero que se encuentren súper bien en el vídeo de hoy les voy a compartir un poquito sobre esta bufandita o cuello que hice ya lo grabé amigas ya lo hice lo que lo subí al canal pero lo tenemos ahí como en privadito para subirse los después de la blusita que hicimos blusita primavera que me encantó amigas está súper chula presión miren por acá la tengo porque le terminé unos detallitos y ya se las compartí en el canal amigas está tan bonita con omega 10 que es delgadito pero no por ser delgadito nos va a costar un montón de trabajo mucho tiempo amigas no nada que ver está mega fácil así que tendríamos porque vamos a trabajar más con ese material delgado porque tengo hay perdón amigas espero no verlas mareados espero que les estaba diciendo espero compartirles más trabajitos con ese material delgadito porque tengo mucho amigas y si quiero terminarlo incluyendo este rosita bien bonito tengo tres madridas de estas tengo otro que se llama haunt lidias classic 10 perdón inglés no soy ya saber yo bueno es esa omega 10 clásico está muy bonito tenemos crea mil de círculo y uno natural que tengo por ahí tengo muchos amigos delgaditos incluyendo cristal entonces vamos a trabajar con delgaditos y pues voy a buscar trabajos que no les desean muy engorrosos muy trabajados para que nos terminemos todos en material bueno qué vamos a hacer con este cuadrito amigas por favor anímense a trabajar con agujas si ven está súper mega fácil yo tenía una bolita por ahí tengo varias ahorita a ver si les hago una toma de unas canastitas que tengo ahí porque estoy haciendo bolitas de material que me va sobrando entonces vamos a hacer un par de proyectos con sobras así que busquen por ahí colores vivos alegres así es un rey amarillo naranja rosa mexicano moradito lila no sé colores vivos porque vamos a hacer un proyecto que puede ser blusa o suéter dependiendo si es lana o islas y lo van a hacer todas para cualquier talla así que vayan buscando sus obras vayan haciendo marejitas bueno amigas esta maveja era una bufanda que yo ya no ocupe hice esa maveja la hice bola y voy a sacar este proyecto para ustedes en el vídeo que sigue les digo cuánto usé de ancho cuántos centímetros cuántos puntos que agujas utilicen y también cuántas vueltas yo hice para el largo aquí todo este es el largo aquí yo terminé perdón aquí se me sacó un hilo porque lo acabo de descocer lo de escocí el puntito de aquí se me alargó un poquito hay que cuidar cuando vamos empezando y terminando la puntada para que estas cadenitas puntos no se nos abran mucho es un punto básico súper sencillo lo quise esponjoso así esponjoso no lo quise súper cerradito apretadito entonces lo que yo voy a hacer amigas es compartirles antes de subir el tutorial cómo coserla porque hay dos formas en el vídeo que sigue yo les voy a compartir cómo se va a cerrar de aquí de esta parte ahora sí que donde yo terminé esa parte y acá donde está el hilo del comienzo de esta parte o sea cosiendo esta parte de 10 hasta 15 centímetros con esta parte así van a medir de este lado sus 10 11 12 13 14 hasta 15 máximo que sería hasta por acá de esta parte ponen un marcador citó se van a esta parte igual miren sus 15 centímetros de los dos lados el mismo ahora porque hice este vídeo porque quiero mostrarles como de las dos formas les va a quedar hermoso y muy cómoda al cuello si es delgado su material usen doble hebra triple hebra o simplemente dan más puntos de ancho y más más vueltas para que alcancen la medida que yo les voy a dar en el siguiente vídeo en este vídeo que vamos a hacer coser de aquí no de aquí sino de aquí que vamos a hacer de acá no vamos a coser de aquí vamos a coser de aquí entonces la van a poner así como que avientan la esquinita para acá arriba esto es lo ancho y esto es lo largo donde empecé y donde termine ahí está el hilo vamos a coser de aquí se pueden apoyar con un marcador y van a medir sus 15 centímetros más o menos por acá están mis 15 centímetros repito pueden ser desde 10 11 12 13 14 15 ahí está yo lo quise esponjocito lo quise 15 centímetros un poquito más ahora ahí está fíjense aquí es donde empecé aquí está mi marquita que puse dónde está dónde está aquí está vamos de este lado donde yo terminé y vamos nuevamente a marcar los 15 centímetros desde el comienzo donde está el cerito ahí y aquí aproximadamente ahí está mi marcador de acuerdo mis amigos y ya tenemos ahí la marca no como lo hicimos lo vamos a hacer en el siguiente vídeo les quise hacer esto para que bien importante cuando hagan su pieza no les quede esa duda ahora vamos a echar esto para encima y esto para acá y los vamos a poner cara a cara este es el hilito con el que yo terminé hice nudo y demás aquí vamos a acomodar ahí está mi hilito y acá esto es lo que vamos a conocer nos va a quedar así la punta en pico acá hacemos para acá y nos queda la punta en pico acá porque hice el vídeo se los vuelvo a repetir porque no quiero que les quede la duda a la hora de armarla tengan las dos opciones de las dos formas ustedes lo pueden hacer la costura lo acomodamos sin estirar como es una puntada o un hilo matizado pues las vueltas cambian de tono o de color ahora vamos a coser el separador lo podemos quitar este de aquí amigos vamos a rematar quiere decir que vamos a tomar el punto haciendo una cadenita o uno así tipo costalita diría yo siempre les digo esta palabrita ajustamos pasamos una o dos veces por el hilo los tenemos con la uña super apretamos si este va a ser su derecho cosas al revés y si lo quieren derecho pues traten de que les quede súper bonito vamos a ir yendo y viniendo yendo y viniendo vamos a tomar un hilito de acá y un hilito de acá esto no se va a ver va a quedar más que decimos ladito en el doblez de nuestra bufandita o cuello por aquí tenemos puntitos con vueltecitas al revés son como unos nuditos pues ahí metemos la agujita en este pequeño como nudito y vamos y venimos tomando una brita cuando tengamos aquí la vuelta al derecho aquí se ve al revés desde ese pequeño nudito y así nos vamos todo hasta aquí y rematamos justo como empezamos de este lado y así hay vueltas donde está el revés que coincida aquí está el revés se pueden ir hay quien solamente cose la vueltita al revés aquí cose la vueltita al revés cuando está de este lado como que pasa la aguja así por el punto hacia la vuelta al revés y lo queda atravesado y aquí toma otra vez la vueltita al revés vuelven a pasar la aguja por la vuelta derecho y toman su vueltita al revés pero a mí me gusta más como yo les iba enseñando aquí está el nudito de la vuelta al revés voy a irme cosiendo me voy a ir cosiendo levantando su tirón para que no se fronza me voy a ir cosiendo hasta aquí y rematamos vamos a quitar el marcador porque ya vamos a llegar a esta puntita este lo vamos a disimular si no le ponemos la aguja y también hacemos una puntada como de remate aquí está la vuelta al revés fíjense como les compartí en el vídeo siguiente o como les voy a compartir en el vídeo siguiente cómo hacer nuestros nuestra costura aquí tengo esta parte que voy a meter el hilo por arriba lo saco este le voy a poner la aguja para pasarla hacia arriba y hacer un nudo y paso esto por aquí les comento que esta bufanda está mucho en las redes sociales sobre todo en pinter es que es donde yo me lo encontré espero no tener problemas y que salga alguien diciendo que es su patrón que es suya y que venga a ofender porque no por dios tengo una súper suerte para eso y esto pues está mucho en las redes sociales incluso en youtube está muy visto y a mí me encantó para hacérmela para mí y pues que no compartirles a ustedes como yo la estoy haciendo hice algunas modificaciones cambio en cuanto a en cuanto a puntos el material lo que hice esponjo citó no me gusta que me ahorque no me gusta entonces hice mi modificación vamos aquí a super ajustar y ahora sí vamos a cortar y ya quedó nuestra costura le dan un pequeño tirón citó y ahora puede ser que su revés su derecho les guste más para la costura y ahora lo que vamos a hacer mostrarles cómo nos quedó vamos a retirar todo esto y nos quedó ahí ese tubito que esto muchas lo hacen muy chiquitito una cosa nadita miren ahí está la punta y lo que vamos a hacer es doblarla para usarla esto lo vamos a doblar así nos quedan las dos puntas que se van a acomodar a su gusto vean cómo se ve acá de esta manera lo van a doblar cuando nosotros lo tenemos al cuello jalamos una punta para un lado y se la acomodamos para el otro lado ok así que se acomoda mucho mejor ya puesta para que puedan ver ustedes el efecto qué bonito se puede poner ahora más corta una más larga visiten allá el vídeo se los dejo a continuación de este paso a paso para que lo disfruten y se hagan muchas bufanditas queda hermoso amigas así que háganse la queda muy muy bonita bien fácil de de armar acá no les dejo una foto se las dejo en el siguiente vídeo gracias por haberme acompañado solamente quería mostrarles eso lo de la costura que me quedó a mí pendiente eso y pues nada más ahí está nuestra bufandita la podemos usar de diferente manera súper fácil esto mucho más cortito como les digo y está más larga en el frente en un hombro y amigas gracias de nuevo las veo en el siguiente vídeo para que lo hagamos paso a paso